Música A las puertas de la gloria llegó Pastor a llamar Y San Pedro ha emocionado la canción de Palindras ¿De dónde buscaba la señora? De Sevilla, Caxina, Andaluz, España, Gijitamana, Señor Me guiaron Pastor Imperio, Pastor Imperio ¿Cómo te buscaba? Amén Tenían los ojos verdes y los tengo que llamar Por mucho cariño y ser rico El de qué, verde será Y ustedes vengan, ¿qué quieres? ¿Qué sabías de poder? ¡Oye! ¡Oye! Música Sé llevar una mantilla y una bata de mi donar Y moviendo los pimpres Nunca perdí el compás Dicen que si soy antigua, una faña de la noche Y yo me río lo mío, eso era la antigüedad Porque levanto los brazos y me pongo de verdad Diciendo que un lobo genial que lo quiera escuchar Música Como la girada, ahora, pastora, no tiene edad Como la torre del oro y el palacio de Santiago En el mundo, pastora, no tiene edad Porque perdí los papeles En una huelga real Entre Isabel y Fernando En la granada imperial Y no es la que diamanaje Que lo puedan demostrar Es que no, es que no Que Pascora, Pascora, Pascora Música 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!